Les saludamos. La policía dentro de unos instantes estará presentando a esta persona, repito, esta persona ha sido asesinada de nombre Odair Gonzalo Ponce Hueso, de 21 años, originario de la libertad Comayagua, y este hecho se ha dado en barrio San Miguel, Las Lajas, Comayagua, el día de ayer en horas de la noche. Repito, Odair Gonzalo Ponce Hueso, y la policía conjuntamente ha estado activa en Comayagua, miren, a veces dicen que la policía solo arma este tipo de show para la televisión, pero fíjense que cuando se dan así esta bulla que hace la policía en las calles, barrios, colonias de la ciudad de Comayagua, pues bueno, el delito de una u otra manera se tranquiliza, va, porque cuando miran que anda bastante patrulla, y patrullajes a pie, pues bueno, los ladrones la piensan hasta dos, tres veces. Para hacer lo que tengan que hacer en cuanto a delitos. Así que bueno, estamos tranquilos, se podría decir relativamente en la zona central Merlin, ustedes sí, algo importante, se acerca la temporada de clases en nuestro país, y en esta ocasión me he trasladado a Comercial Nazaret, ubicado en las mismas instalaciones del Liceo Jesús de Nazaret, y es que aquí el profesor Amado Maldonado y todo su equipo se han, bueno, puesto de acuerdo para de una u otra manera ofrecer este servicio importante que es Buenos Precios, en útiles escolares, y lo que la gente quiere escuchar es precios, a cuánto están los únicos, a cuánto están los libros, a cuánto están los lápiz, a cuánto están los marcadores, todo lo que se necesita en la lista de útiles, a cuánto están las mochilas, etcétera. Primeramente, Kevin, mencionar que ya viene la temporada de útiles, y podemos decir que ustedes pues ya están listos para atender a toda la gente de la zona central. Así es, buenos días Lenín, y toda la teleaudiencia de HCH, pues sí, como bien lo has dicho, estamos ya preparados aquí en Comercial Nazaret, para la gran demanda que existe aquí en la zona central, y para ofrecerle como ya es característico de nosotros, siempre excelentes precios, y más en este tipo de temporadas, para poder colaborar con el bolsillo de toda la población, pues siendo precios justos, y pues desde el agrado para todo el mundo, siempre Comercial Nazaret, no solamente aquí en Comayagua, sino que también en Siguatepeque, porque déjame decirte que tenemos tres tiendas en el departamento, esta que es la principal aquí en la planta baja del Liceo Jesús de Nazaret, tenemos también otra en el Boulevard Cuarto Centenario, frente o en esquina opuesta al Instituto Departamental León Alvarado, y también tenemos otra en Siguatepeque, específicamente frente al portón del Instituto Genaro Muñoz Hernández. Bueno, y es importante que dicen dar precios, ¿cómo están los precios aquí de los útiles? En este caso, tengo algunas demostraciones aquí, los únicos, ¿a qué precio están? Muy buenos días, Lenín, querido público, ¿verdad? Pues sí, quiero informarles de que tenemos una súper oferta especial este año, como siempre, Comercial Nazaret, pues, atiende a nuestro público, ¿verdad? Y le da los mejores beneficios y ofertas, y más, lo más importante, cuidando el bolsillo de cada hondureño, ¿verdad? Que cada vez, pues, está difícil y, pues, nosotros hacemos constar y cuidar en la bolsa de nuestros clientes, en la zona central, tanto en Comayagua como en Siguatepeque. Le comento, Lenín, que nosotros tenemos lo que es el único estudio largo a 94 lempiras, desde 94 lempiras, tanto el único corto tenemos desde 48 lempiras. Libretas, libretas económicas desde 11 lempiras, Lenín. También podemos encontrar borradores desde 2 lempiras, grafitos desde 2 lempiras, lapis tinta desde 3 lempiras. Y es más, si la gente viene, se aboca a nuestras tiendas, por docena y por mayor, les sale más barato. Ahora bien, ¿las mochilas desde qué precio hay aquí? Uy, mochilas tenemos unas súper ofertas, bueno, precios especiales. Desde 75 lempiras, encuentra lo que es mochilas económicas. También tenemos lo que es gama media y gama alta, lo que es de las mochilas, pues, hoy por hoy, los alumnos les exigen bastantes cuadernos, libros. Andan bien cargadas las mochilas, tenemos mochilas de carretita, ¿verdad? O sea, súper precios, pues, marca Toto, ¿verdad? Óigame, ahora bien, aquí si la gente compra por docena, creo que es más barato, porque un ejemplo. Vengo yo y compro 12 libretas, un ejemplo de estas, de una materia para las clases. ¿A cuánto está, digamos, un ejemplo de una docena de libreta? Ok, encontramos la docena de libreta. Usted me decía de 11 lempiras individual. Individual, correcto. Ya una vez el cliente se aboca, pues, le baja, ya le, póngale que andamos a un redor que le queda unos 10 lempiras ya por docena, ¿verdad? Toda la más económica y toda la línea, pues, hasta la alta gama le queda más barato al cliente. Bueno, mire, ahí está, Merlin Suazo, para usted que le tiene que comprar a Julito y a Cristinita, mire, y a Matías Sebastián, le voy a tener que venir a comprar yo los libros aquí porque está barato. Yo me acuerdo de esto, mire, Merlin, cuando lo ponían a uno en el colegio, mire, ¿se acuerda? Que lo ponían a uno en estos únicos, y este único, yo me acuerdo que en mi tiempo los empastaban costurados, me acuerdo yo, imagina qué tiempos aquellos, va. Y estos únicos chiquitos, mire, aquí están, barato, mire, para que venga a comprar aquí a Comercial Nazaret, Merlin, así que venga, yo le invito para que venga a este lugar. Y bueno, importante decir que los precios están baratos, creo yo, que en comparación al año pasado, Kevin, siento que los precios en Comayagua están casi los mismos, podríamos decir. Sí, se mantienen, es una característica, como te lo dije antes, de Comercial Nazaret, siempre mantener precios para toda la población comayagüense que tanto lo necesita, una gran demanda que tenemos. Déjame decirte también que aparte de lo que estamos viendo, ahorita tenemos diferentes productos, la impresora que antes ustedes escuchaban en noviembre, que estaba en promoción por Viernes Negro, a 5.400, 5.500 la super promoción. Nosotros la tenemos aquí a 4.300 lempiras, esa impresora multifuncional con flujo continuo, aquí la tenemos y muchas otras promociones. Tenemos artículos para oficina también, tenemos variedad increíble, variedad increíble para que usted se deje venir hasta computadoras, para que te veas una computadora, mira Lenín, computadora. Y otra cosa muy importante, que librería Nazaret también pertenece a la familia de Nazaret. También el Instituto Oliseo Jesús de Nazaret tienen una alianza con la escuela y el instituto. Los padres de familia que tienen a sus hijos en esta institución pueden gozar del privilegio que es el financiamiento de los libros. Sabemos que la escuela bilingüe, por ejemplo, aquí en la Nazaret, como toda escuela bilingüe, tiene un tipo de libros especiales en inglés que tienen un costo que para muchos de entrada es un poco elevado, por su naturaleza. El colegio, para empezar, ofrece esos libros sin ningún beneficio, sin ninguna ganancia, todo para nuestros alumnos y los padres de familia. Y aparte de eso, hay una financiación, se financia a una cuota increíble porque 3, 4, 5 o hasta 6 meses sale súper cómodo. Entre también otras de las cosas que te voy a comentar, hablando también del Nazaret, que les invitamos para que también se una a nuestro colegio, es que está la matrícula todavía en promoción para los alumnos de primer ingreso a 900 lempiras. 900 lempiras es muy poco para la calidad de educación que ofrece el Liceo Jesús de Nazaret. Y la otra, pues, les cuento la primicia, bueno, no primicia, pero sí les doy, les certifico, pues, lo que está pasando. La escuela, el Jesús de Nazaret, que antes era escuela con orientación bilingüe, pero sin ser bilingüe, a partir de este año, amigos, es escuela 100% bilingüe. Ya estamos con la matrícula 100% bilingüe y es, bueno, es una locura para que toda la población como ayahuense por fin tenga una educación bilingüe 100% de calidad a un precio totalmente justo, como caracteriza siempre al Nazaret. Bueno, muchísimas gracias. Y a la distancia saludamos al profesor Amado Maldonado, que sabemos de que está pendiente de estas transmisiones en Hable Como Habla. Bueno, rápidamente, Merlin, el día de ayer se ha llevado a cabo un desfile hípico, un desfile hípico en el municipio de San Sebastián. Mire, andaba unos caballos ahí de miedo, como dice la chavalada, ¿va? Caballos de miedos de alta escuela en San Sebastián, como hay agua. Este desfile ha iniciado en la entrada principal de San Sebastián, ha recorrido las principales calles y han culminado en el mismo lugar de inicio. Así que felicidades a San Sebastián que se encuentre feria. El día de ayer también hubo corrida de toros. El día de hoy también habrán y también el día lunes y martes. Así que todo mundo, vámonos para San Sebastián. Nos miramos en las grandes corridas de toros hoy a las 4 de la tarde. Merlin Suazo, y para que usted la presente ahí en estudio, yo le he preparado una nota de cómo estuvo el desfile hípico y cómo estuvo la corrida de toros, para que usted la presente y se quede en estudio. ¿Qué dice Merlin? Muy bien, gracias Lenín Maldonado.